No puedo olvidarlo Es un mentiroso seductor Te juro que lo extraño Él te engañó, lo sé No vuelvas más, ayúdame Si te mandas por el cuidado Ese querido ladrón Que nos robó el corazón Es un profesional Que vive de engaño Ese querido ladrón Que sabe de la ocasión Su cama de Don Juan Acabará llorando Nadie como él me enamoró Es un especialista Me escribía cartas de amor Su trampa favorita Él me llamó Me escribía cartas de amor Que nos robó el corazón Es un profesional Es un profesional Que vive de engaño Ese querido ladrón Que sabe de la ocasión Su cama de Don Juan Acabará llorando Acabará llorando Su cama de Don Juan Acabará llorando No vuelvas más, ayúdame Ese abrazo para hablar